hola familia regresamos con este último vídeo donde voy a hablar tal vez de mi estrategia que pienso hacer algunas recomendaciones después de estar jugando ya una semana en este juego espero que les ayude pero como siempre espero que ustedes empiecen a jugar ahorita van a querer seguir jugando una vez que salga el juego durante la semana de génesis a ver qué les parece pero estas son mis recomendaciones la primera recomendación es que empiecen con sus granjas con tengan sus terrenos las empiecen a construir pero muy importante que las construyan de 45 up cuadrados lo que me acabo de dar cuenta el día de hoy si un solo granjero puede solito estar en una granja de 40 up cuadrados es lo que recomienda la guía pero lo que me di cuenta cuando estuve haciendo más granjas una vez que tengamos una granja de 45 up cuadrados puedo tener hasta tres trabajadores entre más trabajadores más cosecha nos va a dar miren un solo agricultor me va a producir 58 si le meto dos o tres más agricultores me va a dar tal vez 150 200 papas eso es muy muy importante así es que hagan sus granjas de por lo menos si tienen terrenos suficientemente grandes de 45 up cuadrados para que puedan tener tres agricultores al mismo tiempo trabajando ahí y les dé más cosecha importante que tengan comida desde el principio y también si pueden hagan tres granjas para que puedan tener a ver dónde está les recomiendo que empiecen con las zanahorias las papas y estos que no recuerdo cómo se dice en español estos son como rabanitos los bits les recomiendo que empiecen a cosechar esos tres porque los van a necesitar otra recomendación es que capaciten a sus campesinos sus trabajadores comunes y corrientes estos qué son estos que los capaciten que construyan su escuelita de capacitación este librito y vayan capacitando aquí dependiendo del tipo de capacitación tiene un tiempo determinado por ejemplo aquí a este que es como un herrero se va a tardar 71 días un agricultor se tarda creo que 17 20 días algo así importante que hagan eso para que produzcan más comida entre más comida produzcan más trabajadores van a venir a sus tierras si no tienen comida se van a ir o se van a morir importante que piensen en eso también que capaciten sus campesinos con una vez que ya tengan por lo menos dos de los agricultores para cada granja capaciten unos campesinos a mineros porque se necesitan esas construir las minas para diferentes cosas van a tener que sacar toda la plata el hierro o el carbón de la tierra para que puedan producir otras cosas es otra recomendación que les doy también un carpintero tal vez el carpintero si el carpintero antes que el minero porque ve dónde están los recursos aquí recursos ya estoy aprendiendo cómo hacer esto van a necesitar muchas tablas para que puedan construir sus diferentes edificios los campesinos pueden tirar los árboles pero es más rápido si tienen un carpintero para que convierta los troncos los árboles en tablitas de madera entonces que hagan eso antes que el minero saben que hay un carpintero les dan un carpintero sí bueno por lo menos a mí me lo dieron pónganlo hacer tablas y tumbar árboles y hacer las tablas la siguiente ya les dije cosechar papas sonorias y los rabanitos esos por dos temporadas seguidas dos temporadas seguidas hagan eso y después ya pueden si quieren a cultivar la el trigo que eso los ayudará a hacer pan lo que me estoy dando cuenta que durante el otoño es cuando se puede cosechar el tigre el trigo ahorita este número 2 en el verano no me salen las sanorias pero por lo más o menos porque me di cuenta en el otoño se puede cosechar cosechar tigre trigo perdón otra que les recomiendo si quieren tener minerales es que se vegan aquí a la guía y en acá y se aprendan lo que cada tierra da cada el juego le llaman biomas donde está aquí perdón es lo que le llama un bio bio algo así lo que le puso el que hizo el juego y aquí les dice que es lo que pueden cada tipo de tierra que es lo que pueden cosechar sacar sacar de la tierra lo que estoy haciendo y espero cuando ya suba estos vídeos y esto lo voy a tener en el barrio familia voy a tener traducido todo esto para los que no sepan leer inglés aquí está todo las diferentes comidas y las tierras ok esto se los voy a dejar como siempre en la sala del barrio y tal vez vamos a crear un salón una sala para que ustedes puedan podamos platicar sobre el juego si es que les les interesa entonces importante que estudien esto que sepan que lo que tipo de tierra les va a dar minerales y lo que tienen que hacer también familia ver el mapa aprenderse los diferentes colores pero a la vez o algo que aprendí el día de hoy si se vienen aquí a buscar tierras aquí están los terrenos si tienen 54 y él tiene diferentes tipos de terrenos lo que hice por ejemplo miren si quiero ver dónde está este terreno para que me dé una idea me copio la dirección me vengo al juego y sé que estas propiedades cerca de este jugador son las montañas si le ponemos aquí el límite perdón las los barrios aquí está fíjense aquí está este puntito y nos regresamos vamos acá al al mapa dónde está aquí miren esto lo blanco es la nieve lo morado son las montañas y él tiene su propiedad más o menos por aquí por eso ahí puedes sacar minerales lo que sí le pregunté al creado del juego hoy o ayer que si va a cambiar el mapa porque le dije no quiero empezar a comprar aquí por las montañas y vas a resetear el mapa y cuando empiece el juego ya de veras las montañas van a estar por acá y me dice que no que el mapa va a ser igual lo único que va a cambiar es el número de recursos que hay en cada sección por ejemplo cuando me compré el ayer o antier ahí en las montañas en la nieve nos regresamos para que les enseñe mi propiedad hoy ya estoy ahí tenía yo como 800 piedras ya y ya las empecé a lo que le dicen cosechar en el juego desde hace como el año pasado en el juego me quedan 25 días con 11 trabajadores pero miren aquí mis recursos ya saqué 506 tenía un total de 700 ya usé algunas para construir algo entonces tal vez cuando recete el juego en lugar de tener 700 piedras va a tener como 200 o 50 es lo que va a ser ese jugador y ahora que vean entonces les recomiendo que estoy en el mapa vayan a aquí donde se buscar tierras y se fijen que lo que tienen otros jugadores para que si quieren comprar en esa zona si están interesados en comprar en un bosque o las montañas el desierto o aquí en las no sé cómo se llama esto las colinas estas verdes copien la dirección y si aún hay propiedades disponibles y están en su presupuesto las pueden comprar lo más seguro es que sea el mismo tipo de tierra ok también les recomiendo que construyan fabriquen la olla para cocinar para que empiecen a hacer por lo menos sopas ahorita lo que estoy haciendo es que mis trabajadores construyen una cocina y estoy haciendo pan porque por los primeros seis años se me estaba muriendo dar mis trabajadores porque no producía suficiente vegetales porque lo que hice también fue tirar mis destruir mis granjas y las hice más grandes las tenía yo como de 20 a 25 up cuadrados y las hice grandes y me están produciendo muchísimo más entonces hagan su hollita para que puedan hacer sopitas también cuando puedan fabriquen el molino porque no es cercano al molino el tigre el trigo lo van a poder hacer harina y para poder hacer el pan tienen que construir una cocina y el último consejo ya se los dije fue de aprender el mapa buscar en los en la busca de terrenos otros jugadores y comparar dónde les va a convenir a jugar y creo que también lo que voy a hacer en ese documento tal vez ponga los colores en el mapa correspondientes a cada cada uno de estos el color que está en el mapa voy a tratar de hacer eso así es que ahí busquen el documento tal vez en la sala de tutoriales en el barrio si hablo con los mods para crear una cuenta especial una sala especial para el juego este aún no capacito ninguno de mis guerreros lo que quiero aprender ahorita es bien bien cuánta cosecha me pueden dar todas estas granjas cuánto pan voy a poder producir pero tal vez lo primero que haga yo cuando empiezo en el juego es construir 4 o 5 granjas capacitar mis mis campesinos agricultores para que me den más más cosecha y empezar a cortar árboles también me he dado cuenta que en esta semana tal vez cada 30 minutos cada hora me meto al juego entonces esto me está haciendo que le dedique mucho tiempo no mucho tiempo porque tal vez 35 minutos y ya me salgo pero cada ratito tengo que entrar para ver si mis trabajadores ya acabaron o no no hay ningún sistema de alerta ahorita en el juego si no lo van a tener el tiempo para dedicarle este juego lo que les recomiendo estoy pensando esto algunos hace unos días es construir estas granjas lo más grande posible a construir lo que se pueda en cada terreno porque dependiendo del tipo de terreno o dependiendo del tipo de edificio que quieren construir en cada terreno cada uno tiene un tamaño distinto por ejemplo donde se capacitan los los campesinos son cinco cuadrados una mina puede ser de hasta 100 cuadrados si se dedican a construir estas granjas tal vez ustedes las puedan vender lo que podemos hacer es anunciar en los canales del server de a plano del barrio y ver a los trabajadores los jugadores que están muy metidos en este juego decir estoy vendiendo una propiedad en dallas que ya tiene 34 granjas de 40 up cuadrados ahora en lugar de que esa propiedad se venda el piso de donde de cómo está ese barrio tal vez lo puedan vender no sé por un 10 por ciento 15 20 por ciento más porque ustedes ya le invirtieron ese tiempo con solo solamente debe construir para construir esas fábricas lo más más básico lo que dice en el juego es que cuando nosotros vendemos estos terrenos en la planta todos los edificios que están en aquí en el juego también se le están se le transfieren al nuevo jugador así es que este por ejemplo si yo vendiera esto me fijaría cómo está el piso y como ya tengo cinco edificios tal vez lo puedo vender no sé por unos un 15 20 35 por ciento más tal vez sea una forma de sacarle ganancia al juego otra vez simplemente con construir decirle a los jugadores tengo una granja tengo un terreno en upland kingdoms que ya tiene granja ya tiene su ollita para cocinar su tabla para cortar leña ya tengo todo eso así es que se las vendo a un tanto por ciento y tal vez muchos de estos jugadores ya están en el juego si se las compren bueno familia eso es todo espero que este juego les guste no sé qué voy a hacer no sé si cuando salga el beta voy a seguir jugando como estoy jugando ahorita pero creo que lo que voy a hacer es comprarme unas otras propiedades en dalas construirlas con granjas grandes ponerlas a la venta y a ver si se venden a un precio más alto bueno familia que tengan bonito día ahí estamos en el barrio por si quieren hacer preguntas sobre esto muchísima suerte y nos vemos despuesito en el metaverso bueno